¿Ve esto? Ahí está. Seleccionado Nacional por un día, cabrón. ¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal llamado Juanpa Bedwell. El día de hoy, cracks, se viene una experiencia champán impresionante, porque el día de hoy vamos a ser seleccionados nacionales de México. Es un sueño, realmente. Ya tuvimos un video en el canal hace algunos añitos, en donde fuimos al Club América y fuimos jugador del Club América por un día. Así que vamos a replicar ese video, pero vamos a ser seleccionados nacionales. Yo que sé, cracks, vamos a darle y se viene una gran, gran experiencia. Quédate. Primera parada, cracks, Camino Real del Pedregal. El hotel del Club América, cuando juegan en México, obviamente. Yo creo que nos van a llevar en ese tipo de camionetas. Pero bueno, aquí nos juntaron, nos vamos a ir al car, obviamente. Y vamos a darle, cracks, cuidado, porque aquí nos vamos a dar en la Mauser. Así que, vamos para adentro. Bueno, yo me la estoy tomando muy en serio. Traigo mi maletita de seleccionado nacional. Y no vengo solo, queridos cracks. Vengo con... Daniel X. Daniel X, seleccionado nacional también, claro que sí. Yo creo que el día de hoy es más probable que me lesione, que que meta algún gol o haga una jugada relevante. ¿Qué dices? Que la que se va a lesionar soy yo desde la banca. Como breviario cultural rapidísimo, si ustedes le van a la América, este hotel, repito, es el de la concentración. Entonces, ustedes pueden entrar por aquí. Aquí generalmente está acordonado. Pero bueno, cuando van a cenar, tipo viernes 9 de la noche, ustedes los pueden encontrar aquí. Entonces, pues bueno, es una pequeña información que les puede servir. Estamos llegando nada más y nada menos que al centro de alto rendimiento. Nos trajeron en unas bonitas camionetitas cómodas. Y ya estamos por aquí, vean nada más. Gracias. Ya me estaba pegando en la madre. Pues ya estamos por aquí esperando a que nos den nuestros uniformes. Porque, repito, vamos a ser seleccionados por un día. Estamos aquí esperando, pues, en unas mesitas. ¿Qué tal está el calor? Está muy a gusto, la verdad. Sorprendente. O sea, la neta es que el airecito está rico. Nada más que, pues, obviamente cuando juguemos, les digo, es más probable que me huasque a que haga algo en el partido. Se viene, vamos a darle. Va a hablar el míster, va a hablar el míster. Vamos a ahorita pasar a vestidores ya para cambiarnos y para que estén más cómodos para ya entrar a la cancha. Básicamente es eso y, pues, bueno, a disfrutar y muchísimas gracias por venir. Vale. Vale, vamos. ¡Vas a acción, más diversión! Me voy a ir a cambiar, güey. No sé qué va a pasar hoy. Ahí vamos todos los creadores. Mike. Señorón. Va a ser a las 2 de la tarde el partido. Dos tiempos de 40 minutos sin cambios. Nos vamos a morir. ¡Ojo, gente! ¡Oh, ahí estoy yo, cabrón! Vean nada más. ¡Hombre! ¡Wey! ¡Qué locura! ¿Ve esto? Ahí está. Seleccionado nacional por un día, cabrón. Ok, cracks, esto va a ser como una especie de Get Ready With Me. Vean nada más. Calcetas, nada más y nada menos que de la selección. Es básicamente la equipación de visitante la que nos tocó a nosotros. El chorcito. Aquí está el oficial. Y la playerita de la Selección Nacional de México. Ya, con el 10. Con el B, tú, el A. ¡Qué locura, güey! ¡Qué locura! Vean nada más. No es el ovni final porque no son las zapatillas que vamos a usar. Pero, güey. Seleccionado nacional. Gracias a Caliente.mx. Ahí están todos los creadores invitados, gente. Somos del equipo importante. Paquito haciendo sus cosas. Se viene locura, ¿eh? Y bueno, gente, seguramente es lo último que voy a grabar. No sé si vivo, pero sí después o antes de vomitar. Porque seguramente hoy vamos a dejar todo en la cancha. Incluido el desayuno. Híjole, joven. No creo. No me juzguen. Llevo dos años sin entrenar fuchi bowl. Y vamos a darle a esa redonda tan bonita, tan espectacular. Aquí los chicos con la perra más creativa del mundo. Gracias a Caliente. Más acción, más diversión. Aquí calentando. El señor no alcanza sus tobillos. Aquí les voy a enseñar mi view. Tuve que pedir permiso a Protección Civil para subirme. Si me muero, premio o castigo. Mackenzie ya se va a la portería. Dice que de ahí no se va a mover, que si se la quieren pasar, que qué padre. Ahí va Margo. Grandes pases. Grandes pases. Luego, luego se ve. Miren qué control. ¡El otro lado! ¡Ay, qué buena Margo! ¡Corre Margo! Let's go Marguerite Ay mira que buen gol, no se quien fue Oye, de que se supone que estás jugando De que estás jugando Me parece justo Bueno cracks, aquí tengo que intervenir yo así en el voice over Porque la pila del micrófono murió Estaba jugando de lateral Ahí está el equipo que mete el primer gol del partido En ese momento íbamos 1 a 1 Alex muy bien, estábamos atacando bien Nos sentíamos bastante bien Y ahí viene el 2 por 1, la celebración Yo jugando de lateral, sencillito, carismático Ahí tocando, pues sin problemas Pero tampoco soy perfecto Y ahí me llevan y le tiran Y pues yo con la mirada desvío Y dirán, eh, 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 despeje No, espérate, espérate No, tú que estás viendo esto, espérate tantito Y ahí viene, Rivaldo El mago del balón, el distinto Le va a pegar la intenta de medio campo Y se va para afuera Pero bueno, ahí seguía el equipo Nos meten Este es el 3-3 No se puede grabar todo cracks Tendrán que entender que era complicado Eh, bueno Acá viene un buen Juan Pabedwell Alias Kevin Álvarez por la lateral Dirán ustedes Pues muy bien O sea, la neta es que creo que le hice bastante bien El centro malito Pero espérense Vean la secuencia de la jugada ¿Dónde termina esto? Ahí está Rivaldo Y la toca para Alex Alex recorta Y viene Tony Cruz, güey Vean nada más Esa definición Es una cosa impresionante Ahí obviamente Dieguito estaba en defensa Espectacular Un partido de 10 Y no todo es perfecto cracks O sea, podré estar solo Y podré meter un centro Como este Que la neta es que me pasé Me pasé de longaniza El portero de nuestro equipo El Juan Piz Se rifó Literalmente no era portero Y paró todo Absolutamente todo Aquí vemos un penal Que le hicieron a Paquito Que no solo No se la marcaron Eh, sino que también Le sacaron tarjeta amarela Yo creo que si era penal Pero bueno Vean esta jugada Por favor Está un poco lejos Pónganse los lentes Vean además ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y bueno Ahí tocamos Hacemos el movimiento Pero bueno Ya no llegamos al movimiento Llega Paquito Y no tiene nada la jugada Por último Ahí está el portero 1, 2, 3 Y otra vez el portero Es que es impresionante El partido que hizo Y todavía tendría Una otra cracks Pero bueno El partido fue espectacular Jugué de lateral Y eso fue todo Bueno gente Hoy quedó claro Algo Y es que Tendré talento Para muchas cosas Falta descubrirlas Del 1 al 10 Que bien jugué 8 A ver Yo pensé que Me iba a poner 4 Güey Bien Ey, pasé La neta es que Estuvo chido El campo es espectacular Es una alfombra Y me la pasé muy bien Me hubiera gustado Estar en mejor forma física Para poder recorrer Como lateral Como un Kevin Álvarez Como un Chicote Calderón Güey Traigo el peinado Casi casi Me siento decepcionado De mi Pero muy feliz Queridos cracks Se termina esta gran experiencia Muchísimas gracias A Caliente.mx Y si te gustó el video Por favor dale tu like Porque vivimos un día Como seleccionado nacional Crack Cuídate mucho Chao Desde el cargo Y no mames Adiós Chau